En el marco de la lucha por la educación pública gratuita y de calidad, hoy una vez más las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia nos hemos movilizado en contra de la aprobación del artículo 44 del Presupuesto General de la Nación, artículo que pone en riesgo los presupuestos para las universidades públicas del país. Los y las estudiantes colombianos y colombianas nos solidarizamos con el movimiento estudiantil de Costa Rica que actualmente está luchando por el FES. Además, hacemos un llamado a la unión de todo el movimiento estudiantil latinoamericano en contra de la privatización de la educación. De igual manera, invitamos a los demás sectores, mujeres, campesinos, obreros, trabajadores, a que se unan a las diferentes luchas sociales de su país. Salimos a movilizarnos por el desmonte de todas las fuerzas represivas del Estado. ¡Los estudiantes no somos terroristas! ¡Terroristas el Estado que desaparece, encarcela y asesina!